La agencia oficial de noticias siria, Sanaa, ha informado que misiles enemigos han alcanzado posiciones militares en las provincias de Hama y Arepo a última hora del domingo. Aunque la agencia no ha identificado a los atacantes, otras informaciones aseguran que se han producido fuego e explosiones en la zona de Hama por parte de las fuerzas aéreas sirias en respuesta a dicho ataque. Estas informaciones se producen en medio de la escarada de tensiones en Siria después de que Damasco y su aliado Irán acusaran a Islael de perpetrar ataques mortales contra una base militar en el centro del país el pasado 9 de abril.